Te voy a decir cuál es el Dios que le encanta a mucha gente. Es un Dios que me quite los problemas y que no me ponga problemas. Hago un juego de palabras ahí, ¿no? Un Dios que me quite los problemas y que no me ponga problemas. ¿Qué significan estas dos frases? Un Dios que me quite los problemas es un Dios que, si no me alcanza la plata, de alguna manera me llegue otro dinero o algo se resuelva. Un Dios que me quite los problemas quiere decir un Dios que, si estoy enfermo, hago una oración, hago algo especial, pido una sanación, se me quitó la enfermedad. Un Dios que me quite los problemas es que si me siento un poco down, un poco deprimido, un poco bajo de ánimo, entonces este Dios maravilloso pues me va a ayudar para que entonces a mí se me pase ese estado de ánimo y yo me sienta otra vez pleno, me sienta lleno de vida, me sienta lleno de fuerza. Ese es el Dios que me quita los problemas y eso a todos nos gusta. Pero luego un Dios que no me ponga problemas, ¿qué quiere decir? Quiere decir que este es un Dios que me deja vivir como yo quiero vivir. Eso es lo que mucha gente quiere hoy. Es decir, que si yo estaba casado y abandoné a mi esposa y ahora estoy viviendo con otra mujer, entonces que no me ponga problema por eso, que me deje vivir tranquilo lo mío. Que si tal vez descubro que no me gusta la gente del otro sexo, sino de mi propio sexo, un Dios que no me ponga problemas, un Dios que me deje vivir como yo quiero vivir, sin tanta complicación, sin tanto problema. Que hubo un embarazo, ese embarazo no llegó a tiempo, nos va a dañar las cosas. Un Dios que no me ponga problemas, listo, se aborta, se aborta y listo. Es un derecho y ya está. Ese es un Dios que no me pone problemas. Entonces queremos un Dios que nos quite los problemas y un Dios que no nos ponga problemas. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque en las lecturas de hoy, tanto en la primera como en el Evangelio, aparece la figura de Elías. Y Elías es un personaje muy importante porque es uno de los más grandes profetas en el Antiguo Testamento y porque es un hombre que echó fuera la idolatría y en ese sentido le quitó los problemas a Israel. Pero luego reclamó fidelidad hacia Dios por parte del pueblo y ya eso no le gustó a mucha gente. Es decir, queremos un Dios que nos quite los problemas, pero un Dios que no nos ponga problema. Y por eso Jesús en el Evangelio dice, Elías ya vino y lo rechazaron. Se refería a ese paralelo que hay entre el profeta Elías y uno que solo puede llamarse profeta en el Nuevo Testamento, que es San Juan Bautista. Vino San Juan Bautista, maravilloso San Juan Bautista, pero lo mismo que Elías, Juan el Bautista denunciaba el pecado tanto afuera como adentro. Es decir, tanto los pecados de idolatría que podían traer los romanos, como los pecados de idolatría que podían tener los judíos. Es decir, la culpa no está solo afuera, lo difícil, lo que obstaculiza, lo que arruina tu vida no está solo afuera. Revisa también adentro, tú tienes mucho de qué convertirte. Ese es el lenguaje de Juan Bautista y eso no le gusta a la gente. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Dios, pues yo te pido, despidámonos de ese Dios falso, porque es un Dios falso. Ese Dios que, entre comillas, no me pone problemas, ese Dios que me deja vivir como a mí se me da la gana, ese es un Dios falso. Despídete del Dios falso, para que llegue a tu vida en Adviento, para que llegue a tu vida en Navidad, que ya no está tan lejos, el Dios verdadero. Amén.